Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy muy bien. Vamos a hablar hoy de la luna llena en el signo de Acuario, que se va a estar haciendo el día 1 de agosto. Así que arrancamos un mes de agosto con un evento bastante importante. Para los que no me conocen, mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros dicen, y espero que, como todas las semanas, traigo información sobre lo que vamos a estar viviendo. Y ahora que lo pienso, no sé si me presenté dos veces. Bueno, bien de ascendente, Génesis. Bueno, les comentaba, esta luna llena se va a hacer a las 15.31 horas, hora Argentina, a las 14.31 horas, hora Miami, y a las 20.31 horas, hora España, a los 9 grados, 15 minutos de Acuario. La luna llena marca un momento de cierres, un momento de culminaciones, un momento de finales, y generalmente se suelen vivir con tensión. Se viven con tensión porque es un momento donde la luna se para frente al sol, de alguna manera nos genera una cierta tensión que tiene que ver con lo que necesito, está como enfrentado a lo que quiero. Y otra cosa importante es que suele traer situaciones de, a veces tenemos insomnio, a veces tenemos una sensación de inestabilidad emocional, son lunas que pueden traer temas más críticos y más crisis a nivel temas relacionales, familiares, temas con mujeres. Pero la realidad de la historia es que esta luna llena también trae, todas las lunas llenas traen como una, así como la vemos en el cielo, grande, luminosa, y que vemos el camino si no tuviéramos luz, de alguna manera en nuestra carta natal también nos marca como una luz, nos muestra algo, nos hace ver algo que antes no veíamos. Entonces también es importante como registrar eso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿De qué me voy a dar cuenta? Y puedo reorientar algo. Las lunas llenas, ¿qué tan importantes son para todos nosotros? No es, las lunas llenas son importantes para todos, a nivel mundial también, también tiene mucho que ver con el cambio, con el cambio no, con el clima, entonces tres días antes, tres días después de esa lunación podemos ver cosas que tienen que ver con el clima, cambios o no, pero tiene que ver con cómo se va a presentar para las próximas dos semanas un poco todo lo que es la parte climática. Pero también quiere decir que si una luna llena, que se va a estar haciendo en este caso a nueve grados de acuario, toca una cúspide, que es esa rayita que está en la carta natal, que es el ingreso a un área de vida nuestra, eso lo va a hacer como más importante, va a ser más, se va a destacar más para nosotros. Eso es importante que lo sepamos, y va a ser más claro para nosotros que vamos a estar viendo algo que antes no veíamos, también va a ser más claro para nosotros que vamos a estar sintiendo ese cierre, ese logro, ese final o algo en esa área de nuestra vida. Que después, ahora en un ratito voy a decir dónde va a estar haciéndose para cada uno de los signos. Es una luna llena tensa, es una luna llena tensa en general, porque esta luna llena, de alguna manera, está comandada también por un Saturno, un Saturno que está en Pisces. Esto de alguna manera nos puede traer, Saturno en Pisces no está bien ubicado, entonces podemos sentir temas relacionados con estructuras más debilitadas. Entonces, también es verdad que el Sol está en Leo y la Luna está en Acuario, entonces hay que encontrar un balance entre el brillo, el querer mostrarme, el querer ser reconocido, y un poco una mirada más hacia el otro, hacia observar el mundo. Encontrar ese talento, pero que no sea solo por el ego, sino para también poder brindarlo a nivel mundo, como para buscarle un sentido a dónde tengo que ir con un propósito en mi vida con estas lunaciones. Esta luna llena, como les decía, está regida por Saturno y está regida por Urano, y Saturno se encuentra en el signo de Pisces, que además empezó su retrogradación, esto también puede marcar demoras, sabemos que Saturno en Pisces trae como sobre la mesa los temas que tengan que ver con artistas, con músicos, con cinematografía, con líquidos, con aguas, con océanos, con gas, con lo cual puede presentarse más de estos temas durante este periodo. De todas maneras, este Saturno está haciendo una oposición con Mercurio, está haciendo una oposición con Marte. Esto está trayendo también quizás demoras en planes, en acuerdos, en negociaciones, en comercio. No va a ser buen periodo para todas estas temáticas, ¿no? Puede haber temas de paros de transporte, problemas en las calles, problemas con también temas de educación, temas de papeles, bloqueos en las calles, alguna noticia o cosas relacionadas con niños que no sean agradables también, podemos estar escuchando, o que salgan más a la... que esté más visible en las noticias, por ejemplo, ¿no? Podría llegar a ser. Y Saturno oposición Marte claramente también trae una energía bastante de tensión, de mucha frustración. A su vez Urano está haciendo, al mismo tiempo que es... Urano está en el signo de Tauro, y esto está trayendo también quizás alguna sorpresa económica porque Urano va a estar haciendo una cuadratura con Venus. Venus hace una cuadratura con Urano, Venus está retro. Esto puede traer algo como más notorio que tenga que ver con alguna corrida financiera, algún tema relacionado con ese tipo de temas económicos y finanzas, pero también con temas de relaciones, ¿no? Acá las relaciones están en crisis, estamos viendo muchas separaciones, típico de un Venus retro, donde nos planteamos las cosas y tomamos decisiones antes de que Venus empiece a generar directo, pero de alguna manera todavía podemos estar escuchando más cosas de estas, ¿no? Con lo cual esto ya solo con decirles esto marca una tensión fuerte. A su vez, esta luna llena hace una cuadratura con Júpiter. Esto puede traer excesos. Puede traer ciertos seres de excesos y además esta cuadratura, esta luna llena, va a activar un poquito, algo de un contacto planetario que se va a sentir el año que viene, que es la conjunción de Júpiter con Urano. Júpiter está en esta lunación a unos 13 grados, 46 minutos, casi 14 grados, y Urano está a 22 grados 46. Es decir, que este mes de agosto vamos a estar sintiendo un poco algo que va a traer como una primera muestra de lo que vamos a vivir más adelante el año que viene cuando tengamos la conjunción de Júpiter con Urano, que va a ser uno de los troncitos más importantes del 2024. Y generalmente esto se puede sentir también como alguna cosa que aparece sorpresiva, algo como una carga energética en algún área, pero a nivel de esta lunación esto va a estar trayendo como excesos, como exageraciones, como desbordes, ese tipo de cosas. A nivel climático también este Mercurio oposición Saturno puede traer con esta luna llena cosas más relacionadas con un clima más nublado, con que no se ve tan claro, ese tipo de cosas. Bien, después tenemos a Marte, está haciendo un trígono a Júpiter, activando también la presencia con una energía impulsiva y también de mucha confianza, y también esto Júpiter gobierna, es un planeta que tiene que ver con los ricos, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la riqueza en general, no solo los ricos, la riqueza. Entonces acá puede haber algunos acuerdos que escuchemos a nivel mundial en relación a algún tipo de estas cosas o de estas temáticas. Con respecto a cómo cae en Argentina esta carta en Buenos Aires, se hace en la Casa 2, que es la economía. Creo que la parte económica va a ser un tema sumamente fuerte, de mucha tensión durante todas estas últimas dos semanas, todas las próximas dos semanas. Plutón va a estar en la Casa 2, con lo cual está haciendo también mucho lío, mucha situación de cambio. Y por otro lado, con mucha energía puesta en lo que es la parte judicial, la parte de la justicia. Y también podemos escuchar más conflictos relacionados con los transportes, con paros, con ese tipo de situaciones. A nivel personal, a cada uno se nos va a estar haciendo algo, un cierre, una culminación que tiene que ver con algún lugar de nuestra carta. Pero antes de ir por los signos, quisiera comentarles algo. Agosto viene cargado de muchas cosas que voy a estar dando. Número uno. El día 8 de agosto voy a estar dando una clase gratuita de astrología. Para los que se están internalizando en este mundo, cuando les interesa saber más, voy a hacer una recorrida por los planetas, por lo que significa cada planeta, la función de cada planeta, por los ascendentes, por las lunas. Es importante, si quieren asistir a esta clase gratuita, que puedan dejarme su mail en una página, para que yo les mande después el link para donde va a ser esta clase. Esta clase va a ser a las 18.30 Argentina, 17.30 Miami, del martes 8 de agosto, o 23.30 España, del martes 8 de agosto. Les voy a dejar el link en la descripción del video, y en el primer comentario de este video, para que ustedes se puedan sumar. Y dejen su mail para que yo les mande la información, y puedan estar conmigo en esta clase gratuita. Por otro lado, contarles que el 14 de agosto, vamos a estar dando una clase de la luna nueva en el signo de Leo. Esta clase de la luna nueva en el signo de Leo, vamos a estar viendo su carta natal para saber a dónde se hace. Entonces también es importante que puedan, de alguna manera, estar atentos para sumarse. Entonces díganme que quieren sumarse a la clase de luna nueva, y yo les paso el link. El 17 de agosto voy a estar dando una clase especial, solamente para los virginianos y los ascendentes virgo, porque viene su año, y a los ascendentes viene un ciclo nuevo. Entonces de acá a julio del 2024, les voy a contar todo lo que van a estar viviendo, y los voy a ayudar a ver cómo van a transitar. Saben que los virginianos están pasando situaciones que tienen que ver con más frustración, más demoras, y también con un poco de angustia. Entonces voy a, porque está Saturno por un lado, y también está Neptuno, entonces los voy a ayudar como para que puedan transitar este tipo de cosas. Por otro lado, los que cumplan años, o los ascendentes anteriores, también tienen su clase de todo lo que van a estar viviendo, así que los que quieran les interesen, los acuarianos, ascendentes acuario, los piscis, ascendente piscis, los aries, ascendente aries, los tauro, ascendente tauro, los géminis, ascendente géminis, los cáncer, ascendente cáncer, los leo, ascendente leo, todos tienen disponibles la clase. ¿Sí? Bien, ahora vamos con la recorrida mes a mes. Esta recorrida es signo por signo. Para ascendente aries, esta luna llena se hace en tu zona de grupos y de amigos. Lo estás cerrando algo. Para todos, que empezó en el 21 de enero del 2023, piensen qué cosas empezaron, y hay un cierre que tiene que ver con la parte social. Amigos que cambian, grupos que cambian, planes y proyectos a largo plazo que cierran, que se logran, que culminan. Para ascendente tauro, esta luna llena es la luna llena más importante de logros, culminaciones, pero también cierres de ciclos que tienen que ver con el trabajo. Acá puede haber un cambio de metas, también puede haber un cambio de jefes, de autoridades. Para ascendente géminis, tiene que ver algo con un cierre, una culminación de algo relacionado a legalizaciones, a viajes, al extranjero, a ciudadanías, a papeleo que tiene que ver con el extranjero, a relaciones con cuñados, a estudios, enseñanza, conocimiento, finaliza un curso, finaliza una enseñanza, finaliza, se reciben. para los ascendentes en cáncer, lo que va a estar trayendo es una, quizás finalizan una deuda que tengan con alguien o que alguien tenga con ustedes, hay una culminación que tiene que ver con plata relacionada con un otro, la pareja puede estar finalizando algo relacionado con la forma en que gana el dinero, la ahorra o la invierte, o una sociedad. Para ascendentes, Leo, es la luna llena más importante vinculada, entonces acá hay un cierre, una etapa que se cierra, tanto de la pareja o de una sociedad, como ellos cerrando un ciclo o algo, hay un cambio en la pareja, hay un cambio en la sociedad. Para los ascendentes en Virgo, la luna llena se hace en su zona de trabajo, de rutina, acá pueden terminar un tratamiento médico, un programa de alimentación, pueden terminar un trabajo, cambios de trabajo, cambios de colegas, una mascota, si está cerca de su casa 6, el grado 9 de acuario, y una mascotita está mal y ya cumplió su misión en la vida, puede ser un momento como definitorio, o clave, o importante de esa mascota. No a todos los ascendentes Virgo pasa eso, por Dios, no a todos, piensen que las lunas llenas desencadenan cosas que ya estaban pasando. Para los ascendentes en Libra, hay un cierre, o culminaciones en alguna relación amorosa, que pasa a otro lado, a otro nivel, o finaliza una situación amorosa, también puede ser una etapa que finaliza importante para un hijo, porque comienza otra etapa, puede ser un final o un cierre de un viaje, de una diversión, de un hobby. Para ascendente Scorpio, hay un cambio en el hogar, o sea, pueden estar mudándose, pueden estar finalizando algo relacionado con el hogar, una refacción, algo relacionado con la familia, acá hay cosas, cierres, logros que tienen que ver con eso. Para los ascendentes Sagitario, también puede ser un periodo de mudanzas, de cierres, fin de viajes, fin de trámites, fin de diálogos, de comunicaciones, de acuerdos. Para ascendente Capricornio, hay un cambio, un cierre, en temas relacionados a dinero, entonces, pueden estar finalizando una forma de ganar dinero, invertirlo, ahorrarlo, y para los ascendentes Acuario, es la luna llena más importante de ustedes, pueden estar haciendo un cambio en su personalidad, en su imagen, en cosas relacionadas a su vida, y para ascendente Pisces, se hace en su casa 12, es un cierre, en temas, si trabajan en temas de servicio, en temas de servicio, si trabajan con hospitales, geriátricos, cárceles, o en temas de investigación, pueden estar cerrando un ciclo. Y bueno, esa es la luna llena, les mando un beso, espero que estén muy bien, y los espero por mi Instagram. Adiós, y déjenme abajo, qué cursos quieren hacer, y vuelvan, para que yo les pueda decir.